Históricamente las subastas del Servicio Nacional de Aduanas han reunido todo tipo de productos, unos más sorprendentes que otros. Artículo electrónico podría ser, pues lingotes de oro por internet. Sí, son resultado de una fiscalización operada por la aduana Darica y se rematarán el próximo 7 y 10 de diciembre. Eso sí, esta vez con un cambio de formato. Son 53 lotes de distinto tipo de mercancías, hay incluso lingotes de oro, hay elementos electrónicos, hay juguetes. La pandemia hizo que por primera vez, tras 100 años, la subasta sea electrónica. Para eso se creó el sitio web subastaduanera.cl. Allí se podrá revisar cada producto y transar desde todo Chile. Algún lote que se está ofreciendo en Valparaíso y en Santiago pueda participar. Se evita aglomeraciones hoy en día con estos temas, está complicado. Es más práctico, hay personas que podemos acceder pero nos cuesta llegar. Hay que registrarse en la página para ver el catálogo con un resumen de las características de cada lote. Ahí verá el número de postores, el cronómetro regresivo para el cierre de la subasta, el precio inicial y el precio en ese momento. La persona que haya efectuado una oferta y que luego queda abajo de la oferta que puede formular otra persona distante, no sé, residente de Antofagasta, en Iquique, puede ir mejorando su oferta. Al elegir un lote, la persona puede unirse a la subasta. Desde ahí puede pujar para adjudicárselo. Al momento de ofertar, se debe rendir una garantía correspondiente al 20% del valor mínimo. Banco Estado facilitó sus canales para realizar las transacciones. Que cualquier persona de Chile en una caja vecina, en un servicio de Estado o en un botón de pago del Banco Estado pueda participar en las subastas que hace la aduana, pueda pagar con su cuenta RUT o sus productos del Banco Estado o incluso en efectivo puede ir a pagar en una caja vecina. Una vez adjudicado el lote, el postor ganador tendrá un plazo de 24 horas para pagar a contar del cierre de la subasta.